¡Fuerza popular! ¡Organización criminal! ¡Fuerza popular! ¡Fuerza popular! ¡Fuerza popular! ¡Fuerza popular! ¡Apártame, apártame otra transmisión! ¡Apártame otra transmisión! ¡Apártame otra transmisión! ¡Apártame otra transmisión! Es más quinto poder, poder de la formación. ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Abajo este Congreso corrupto! ¡De acuerdo! ¡Abajo este Congreso corrupto! ¡Abajo! ¡Felicidas Cierras del Congreso! 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 una presa de armas, creo que están recorriendo la presa de armas. ¡Abajo los que se vendan por un par de monedas! ¡Abajo los que entregan al país como Judas! ¡Abajo los traicioneros! ¡Abajo los judas del país! ¡Abajo los amigos de la mina! ¡Abajo los sirvientes de la mina! ¡Abajo los esclavos de la mina! ¡Abajo los que se arrodillan ante la mina! ¡Abajo los que se arrodillan ante la mina! ¡Abajo los que se arrodillan ante la mina! ¡El pueblo con cultura! ¡La secta ricaladora! ¡El pueblo con cultura! ¡Abajo los traidores! ¡Dina y Acuña la misma porquería! ¡Dina y Acuña la misma porquería! ¡Llínea cuña! ¡Llínea cuña! ¡Llínea cuña! ¡Llínea cuña! ¡Llínea cuña! ¡Llínea cuña! Estamos aquí en la puerta del gobierno regional. El rastro más grande del Perú, el que compra conciencia, es el hombre con la tatuña. ¡Llínea cuña! ¡Llínea cuña! ¡Llínea cuña! ¡No se escucha! 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 Gracias, gracias. Estas fueron las palabras de una ciudadana que es totalmente abandonada. Por justicia y dignidad Fujimori nunca más 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 Por justicia y dignidad Compartan, compartan En la ciudad de Trujillo La libertad, no También remitimos desde el quinto poder Compartan, no se canciona Bajo toda la dignidad Fujimori nunca más Fujimori nunca más A que están estos son Los que siempre lucharán A que están estos son Los que siempre lucharán A que están estos son Los que siempre lucharán ¡Aquí estamos! ¡Estos son los que siempre lucharán! ¡Aquí estamos! ¡Alcá estamos! ¡Los vecinos, luchos! ¡Los vecinos, todos los vecinos! ¡Dino, dino, dino! ¡Reinora y asesina! ¡Dino, dino, dino! ¡Reinora y asesina! ¡Dino, dino, dino! ¡Reinora y asesina! ¡M.M. ¡Dino, dino, dino! ¡Pueblo, escucha! ¡Delincuentes no gobiernan! ¡Pueblo, escucha! ¡Delincuentes no gobiernan! ¡Pueblo, escucha! ¡Delincuentes no gobiernan! ¡Pueblo, escucha! ¡Dino, dino, dino, dino! Fuego, escucha, con el que no gobierna. El pueblo sigue en dientes. La niña está rubando. La niña está rubando. Congreso corrupto. No me representan. Congreso corrupto. No me representan. Congreso corrupto. ¡Sobre el Congreso! ¡Sobre el Congreso! ¡Sobre el Congreso! ¡Abajo el gobierno corrupto! ¡Abajo el gobierno corrupto! ¡Abajo el poder juristico corrupto! ¡Abajo los traidores a la patria! ¡Que viva el Perú con la Ojo! ¡Que viva el Perú con la Ojo! ¡Dina, dina, dina! La lucha continúa, la lucha continúa. La lucha continúa, la lucha continúa, la lucha continúa. La lucha continúa, la lucha continúa, la lucha continúa. La lucha continúa, la lucha continúa, la lucha continúa. La lucha continúa, la lucha continúa, la lucha continúa. La lucha continúa, la lucha continúa.